Nuestro país, al igual que muchos países de Latinoamérica, tienen un gravísimo problema en el tema de la institucionalidad, porque eso, en un país donde las leyes se aplicaran, y aquí no pasa así, lamentablemente en muchísimas cosas, esta señora no debió ni siquiera tener ese centro levantado. Tuvo que ser una periodista, porque alguien le dijo, porque también la periodista no recibió la información que le vino del aire. O sea, alguien le habló de este caso. De tiempo en tiempo, de vez en vez, debido a una denuncia pública de parte de una persona que conoce un tema o algo que está pasando, o la misma sociedad, de manera conjunta, pide que se investigue en ciertos casos. Y gracias a eso, hay muchas cosas que están pasando debajo del telón que han sido puestas en evidencia para resolverse. Hace aproximadamente dos semanas hay un tema que ha sido tendencia en los medios digitales e impresos, y una vez más sale a relucir una persona que ya es muy común que la mencionemos acá, porque es una persona que se dedica al trabajo del periodismo, una productora de televisión, y hablamos de Nuria Piera. Así es. Ella sacó, hace aproximadamente dos semanas, como dije anteriormente, un programa sobre una denuncia. Y eso ha escalado grandemente, porque se determinó un fraude. En un área muy delicada y sensible de la sociedad, que tiene que ver con la medicina. Estamos hablando del tema de Elizabeth Silverio, quien fungía como médico con varias especialidades. Y entre esas especialidades estaba el espectro autista, una cosa tan, tan complicada, muy sensible, porque se trata, se trata, Julián, de la salud de niños de condiciones especiales. Y eso es muy serio. La medicina en general, Julián, es seria. Porque usted fungir como una cosa que usted no es, para usted atender, consultar y administrar medicamentos, eso es muy peligroso cuando usted no tiene el conocimiento para eso. Cuando usted no está avalado o avalada por una institución seria y que usted hizo sus respectivos estudios. ¿Verdad que sí? Así es. Así que en esta ocasión te paso la palabra para que tú nos edifiques un poquito con este caso que ha llamado poderosamente la atención de la sociedad dominicana y más allá. Bueno, estamos ante una situación, como tú decías, muy delicada. Porque estamos hablando de eso que sabemos, donde hay muchos padres que tienen en nuestro país y en otros países, tienen hijos con la condición del espectro autista. Una condición delicada, una condición que amerita de que en cada etapa en que el niño recibe la educación que necesita, debe de recibirla de manera correcta porque de no ser así pudiera afectarle en otras etapas de su desarrollo. O sea, es algo muy serio y en este caso que tú mencionas, el caso ha tenido dos semanas literal, dos semanas literal de donde hemos podido ver que se ha estado hablando de esto. Y hay un texto de la palabra que es con el que quiero iniciar mi comentario. Este primer comentario lo quiero decir con este texto de la palabra. Cuando uno mira, por ejemplo, la escritura y ve un texto como como este que está aquí, que tiene que ver con esta parte de nosotros entender, de nosotros saber de que somos bienaventurados. Cuando hablan de nosotros mintiendo, cuando se habla de nosotros mintiendo, nosotros somos bienaventurados. Mateo 5.11 dice, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Nosotros como creyentes somos bienaventurados cuando se habla de nosotros mintiendo. Ahora bien, en este caso. Y que lo que nos mueve a tocarlo son varias razones. Y una de ellas es porque esta persona es conocida en los medios como Elizabeth Silverio, como una pastora, es conocida como una predicadora, es conocida como una cristiana. Pero este texto se aplica cuando lo que se nos acusa es falso. En el caso de la señora Silverio, se han dado unas situaciones que dejan ver que no es una acusación falsa. Me explico. Se hace un reportaje, la semana pasada se hace el reportaje donde esta periodista la confronta con que los títulos que ella tiene son falsos. Tiene una cantidad, según ella, de titulaciones a una edad de 30 años, que van desde títulos de doctorado en varias universidades, incluyendo la Universidad de Inglaterra, Cambridge. Una universidad muy prestigiosa. Otras universidades también. Estamos hablando de que específicamente la señora Silverio, ella, la titulación que tiene, tiene que ver con que es doctora en neurociencias, en la modalidad de intervención cognitivo cerebral, en áreas clínicas y pedagógicas, siendo egresada de la universidad que acabo de decir. También habla de que tiene un Ph.D. neurocientífica infantil y general, en especialidad de intervención de trastornos, síndrome y conmovilidades de desarrollo. También una especialidad en áreas neurobiológicas, neurocognitivas, neuropatológicas de la Universidad de Florida. La periodista la confronta, haciéndole saber que sus títulos son falsos. Pero algo que da evidencia de que la acusación es real es lo siguiente, porque quizás en el momento cuando la confrontan ahí, digamos que ella no estaba preparada, no tenía sus documentaciones y demás. Salud Pública le da a esta señora 48 horas para presentar su execuatur, que es ese permiso que el Estado da para que las personas puedan ejercer profesiones, tanto aquellos que son egresados a nivel local como a nivel internacional, para que presente la validación de sus profesiones. Le da 48 horas, Franci. Tenía, como lo decimos aquí, se la pusieron en bandeja para que si la periodista había montado toda una calumnia, desacreditarla. Pero, ¿qué pasa? Pasan las 48 horas, la señora no presenta un documento. Pero, a peor aún, el centro es amenazado con cerrarlo, por esa misma razón. O sea, tú estás poniendo un centro, Cochrane, que trabaja con, como tú mencionabas, con estos niños, donde, si tú presentas eso y presentas el permiso de salud pública, el permiso por ser una institución vinculada al tema de salud, obviamente, no te van a cerrar y tú vas a salir bien. Pero, la señora se desapareció. ¿Qué muestra eso? Eso muestra claramente que las acusaciones, en ese sentido, se han dicho otras cosas, pero yo no quiero enfocarme en las otras cosas. Yo quiero enfocarme porque las otras cosas, nosotros como medio cristiano no podemos especular. Nosotros como medio cristiano tenemos que hablar las cosas con evidencia. Lo que yo estoy diciendo aquí son cosas que demuestran por evidencia de que la acusación de que son títulos falsos, la acusación de que la persona no tiene permiso para ejercer eso, son verdaderas. ¿Por qué a una rueda de prensa al otro día llama a todos los medios y desenmascara la calumnia? Pero no. Entonces, no se aplica. Otra cosa también, los medios se han querido poner eso de que esta señora que tenía esta práctica, no, que la pastora que es cristiana, de hecho, muchas familias apoyaron el trabajo, llevaron a sus niños, se sacrificaron. Familias que no, o sea, el tema de, te digo algo que decía anteriormente, en la familia de mi esposa hay personas vinculadas en los Estados Unidos con el trabajo de la educación de niños con el síndrome autista y eso me ha permitido tener ciertas nociones por esa cercanía. Estas cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, vemos como el gobierno apoya muchas de esas cosas, a diferencia de muchos países de Latinoamérica. Es un tema muy sensible. Es que aquí en el país hay un problema, porque también hay un problema de la institucionalidad en la República Dominicana, porque una persona que no tenga una titulación para ejercer una profesión y más con temas de salud, esa señora nunca debió haber hecho, no debió haber enseñado eso a nadie en un país que fuera, que la institucionalidad se respetara. Pero el punto está en que sabemos, y hemos tenido también personas que hemos conversado sobre ese tema, lo costoso que es en República Dominicana, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la parte médica, para que los padres se esfuerzan, que los padres se sacrifican, que los padres hacen cosas, ¿verdad? Ese esfuerzo laboral para ayudar a sus hijos. Es una situación muy sensible. Es una situación donde a nosotros nos parte el corazón ver que se juegue con familias que tienen niños con la condición de esto del autismo y se haga este tipo de cosas. Entonces, muchas familias confiaron en esta señora porque ella se presenta como una persona cristiana. Yo quiero leer lo que dice la Biblia sobre esta parte, porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice lo siguiente. Nosotros vemos, por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra en Primera de Juan. Nosotros vemos aquí en Primera de Juan y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, esto significa que aquellos que son nacidos de Dios, lo que quiere decir ese texto, y aquí quiero vincularlo con este caso, los que son nacidos de Dios son aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios y por ende no viven una vida donde practican de manera habitual conductas pecaminosas. En otras palabras, una persona que es nacida de Dios no valida, no hace parte de su vida un pecado, no forma parte de su vida. Y en este caso vemos que esta persona decía y propagaba y promulgaba y motivaba a que la gente fuera a su centro donde cobraba, diciendo que ella era todo esto. O sea, había una práctica habitual de pecado. Ella había puesto en su estilo de vida, había validado el engaño. Y a la luz de la Biblia, una persona como ella, a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y de hecho estoy dando mi opinión bíblica en este caso, esta mujer no había nacido de nuevo. No estamos ante una persona que ha nacido de nuevo. No estamos ante una persona que es cristiana realmente. Porque hay otro texto de la Biblia, Francis, que dice, por ejemplo, hay otro texto de la palabra, primera de Juan 8, 9, dice, del 8 al 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que nosotros luchamos con el pecado. Nosotros día a día luchamos con el pecado, pero la lucha con el pecado, ¿a qué te lleva? Al arrepentimiento, a la confesión, pero no a perpetuar una práctica pecaminosa en tu vida como que fuera que es normal. Eso la Biblia dice, que el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Y nosotros tenemos que ser claros. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando ver, en este caso, cuál es la respuesta de los creyentes. Nosotros tenemos que decir las cosas con amor, con respeto, pero con verdad. Una persona que ha mostrado, que se ha dado evidencia de que ha engañado, y en un caso, y ha engañado y ha usado el abuso de confianza con los padres, haciéndose llamar cristiana, utilizando eso bíblicamente. Eso es lo que presenta Segunda de Timoteo, capítulo 3. Eso es apariencia de piedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que en los últimos tiempos, hablando dentro del pueblo de Dios, no está hablando de los inconversos. Está hablando de que en los últimos tiempos vendrían personas con un sinnúmero de características. Y al final dice, y al final dice, y lo voy a leer textualmente, dice, Segunda de Timoteo 3, 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice también? Vamos a la Biblia, porque el punto aquí es ver lo que dicen las Sagradas Escrituras. Seguimos con la palabra, Francis. ¿Qué dice Mateo 7, del 16 al 17? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, estamos hablando de que una persona, y con esto te paso, una persona viviendo una vida donde un pecado forma parte de su vida, lo valida. Hay un autoengaño porque se lo ha creído. Hay una promoción porque es lo que vive. No bíblicamente hablando, la palabra, no lo que yo diga, la palabra dice que eso es apariencia de piedad. La palabra de Dios dice claramente que una persona así no ha nacido de Dios. Y lo que te hace cristiano y lo que me hace cristiano es nacer de Dios. Muy diferente hubiese sido. Y esto es una actitud de cristiano. Que a la hora de ser mostrada la mentira, en vez de estar diciendo que ahora la están atacando, que la maldad le está cayendo atrás, que le están haciendo daño. Decir no, perdónenme. Yo me arrepiento. Yo lo hice mal. Eso es una actitud de una gente que tiene temor de Dios. Decir yo me arrepiento. Yo lo hice mal. Esto, un cristiano no se comporta así. Perdónenme los padres. Perdónenme la sociedad. Voy a hacer restitución porque hay que hacer restitución. Y sobre todo cuando se maneja el tema de dinero porque esto es un engaño que donde gente invirtió dinero porque lo hicieron porque creyeron en las validaciones de la profesionalidad de esta persona. Entonces yo pido perdón. Un cristiano no se comporta así. Miren, eso estuvo mal. Arrepiéntase. Humíllese. Reconozca que lo hizo mal, pero no quiera tener una actitud soberbia porque eso no muestra que hay una inclinación hacia Dios. Y esto hemos querido decirlo con claridad porque los cristianos tenemos que dar respuesta aquí a este caso en el mundo. Porque esas son acciones que denigran al evangelio. Esas son acciones que tiran por el piso la credibilidad del ministerio pastoral. Esas son acciones que hacen que el inconverso diga por eso es que no creo en pastores. Todos los pastores son unos vivos. Todos los pastores son ladrones. Como vemos que se dice, no, mentira. El ministerio pastoral no se comporta de esa manera. El verdadero cristiano no se comporta de esa manera. No se aprovecha de la vulnerabilidad y de la necesidad de las personas para buscar recursos económicos. Hay algunas cosas que nosotros debemos también tener en cuenta, Julián. Y es el hecho de que el pueblo de Dios está llamado a tener un celo por la verdad, pero con entendimiento. Y es importante tener celo por la verdad con entendimiento porque el cristiano está llamado a juzgar. Pero la Biblia nos dice cómo debemos hacerlo y en qué condiciones debemos hacerlo. Incluso hay una parte que la palabra de Dios nos dice que nosotros incluso jugaremos a los ángeles. Oye, ¿qué clase de responsabilidad Dios le da a la iglesia cuando llegue ese tiempo? Si me permite, te puedo decir el texto. Ah, ok. Diga. Debería un poquito nada más para esto. El texto está en Juan 7, 24. Dice, no juzguen por la apariencia si no juzguen con justo juicio. O sea, no digan que algo está mal solo porque así a ustedes les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que es así. A eso nos manda la palabra. Entonces, muchas personas pueden pensar que cualquier cosa que se diga respecto a este tema puede ser un ataque directamente a esta persona que fungía como médico. Pero la iglesia está llamada a dar su voz. No puede quedarse callada ante estas cosas. Y sí, con justo juicio, con amor, con misericordia. Pero las evidencias apuntan de que realmente hay faltas graves en eso. ¿Qué determina esta acuciosa periodista en esta investigación con su equipo para determinar estas cosas y cómo las expone a la luz pública? Muy sabia porque tiene mucha pericia. Cuando esta periodista, y hablamos de Nuria, va a un lugar, ella misma lo dice y por la experiencia nos ha dado cuenta. Ella no va a inventar. Ella va con pruebas. Ella va con todo en mano. O sea, por eso mucha gente comienza a patalear y lo que hace es que hace el ridículo y queda peor todavía. Se ve como tonto. Entonces, ¿cómo se probó eso? Primeramente, faltas ortográficas inaceptables en certificaciones oficiales de una universidad. Usted no va a ver eso. Y menos en una universidad del calibre de Cambridge con faltas autográficas. Un documento de una institución internacional de fama global. Eso no lo va a usted a ver. Segundo. Procesos de homologación sin terminar o sin empezarse. Que voy y te digo, no, que ayer yo fui. ¿Cómo que ayer yo fui? Tú estás fungiendo hace mucho tiempo en una posición. Y tú me dices que el día antes de la entrevista, tú fuiste ese día antes, precisamente, luego de tener tiempo en eso. Exacto. Quedaste de enviarle a la periodista también unos documentos. Dijiste que sí, que tú se los enviabas. La periodista, mientras hacía ese video, dijo que no, que no recibió nada. La institución que regula acá en República Dominicana, la MESID. Me voy a parar a MESID. Perdóname. Esa es la legal allá arriba. El Ministerio de Educación Superior. Dijo que no. Exacto. También dijo que no. Que no había una certificación correcta para que ella hiciera lo que estaba haciendo. Codoxi dijo que ni siquiera había sentado en su información de miembros, nada de ella. Que tiene que ver con el colegio de psicología en República Dominicana. Pero, para determinar de manera contundente, se llama a la universidad y la universidad dice que absolutamente nada tiene que ver con que esa persona estudió en esa universidad y que tiene ese doctorado en esa universidad. O sea, nosotros como cristianos estamos llamados a decir la verdad y hacerlo con amor, con misericordia. Si un hermano ha fallado, debe ser corregido con amor y misericordia y aceptar la reprensión con humildad. Y la iglesia también está llamada que si para cualquier caso una persona se presenta con una vida de falso evangelio, nosotros tenemos que tener sabiduría y a la luz de las evidencias hablar con autoridad, como la Biblia dice, hablen con verdad. Eso es. No podemos parcializarnos ni un lado ni para el otro sin usar el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado. Porque muchas veces nos vemos, y pongo esta parte, incluso me voy más allá, defendiendo a gente que no es cristiana. Eso es. A gente que le hace daño al evangelio, a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos evangelistas, a falsos cristianos que abusan de la fe, que ingenuamente muchos ponen en ellos. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia, Julián? Quedarse callada y cubrirlo todo con un manto de amor. No, no. Las faltas. Pero es que cuando decimos la verdad es que amamos realmente. Exacto. Eso es un falso amor. Exacto. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice que el amor cubre muchas faltas. Eso es. Pero eso es entre los hermanos, es entre el cristiano que ha caído. Claro. El que es fiel, el que en un momento, lamentablemente, tuvo una debilidad y cayó. Pero ese manto de amor no es para tirárselo a un impío, a un inconverso que está tomando el nombre del evangelio en su boca de manera falsa. Claro. Ahí lo que manda es decir la verdad y decirla con autoridad, decirla con firmeza. Como hacía la iglesia anteriormente, hasta expulsaba a gente que no daban frutos de arrepentimiento. Claro. Entonces, no podemos irnos con un celo sin entendimiento a juzgar las cosas dentro o fuera de la iglesia. Mira, esto es importante que nosotros veamos en esta parte las cosas, la violación. ¿Qué es lo que se ha violado con esta situación? La acusación, porque el Ministerio Público la sometió ya a la señora. Fue sometida la semana pasada ante la justicia, la directora Elizabeth Silverio, que tiene que ver con el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas COCLAN, por violar la Ley General de Salud 42-01. Esa es la ley que viola. También vemos que el Colegio Dominicano de Psicólogos, el CODOPSI, también va a presentar sometimiento por usurpar una profesión que todo evidencia hasta ahora que no tiene. O sea, estamos hablando de que la situación es difícil. Por ejemplo, la ley vigente del CODOPSI, la Ley 22-01, en su artículo 32, es muy clara y establece que aquellos que ejercen la psicología en la República Dominicana de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no se tiene la titulación. No se tiene el título de que es una persona psicóloga porque la carrera de base de la neurociencia cognitiva, que era lo que ella estaba ejerciendo, es la psicología. Entonces, aquí vemos un grave problema en la institucionalidad de la República Dominicana. Nuestro país, al igual que muchos países de Latinoamérica, tienen un gravísimo problema en el tema de la institucionalidad porque eso, en un país donde las leyes se aplicaran, y aquí no pasa así, lamentablemente en muchísimas cosas, esta señora no debió ni siquiera tener ese centro levantado. Tuvo que ser una periodista, porque alguien le dijo, porque también la periodista no recibió la información que le vino del aire. O sea, alguien le habló de este caso. Y la periodista, por una periodista, o sea, una periodista es que tiene que frenar las malas prácticas por la falta de titulación de un centro que trabaja con algo tan delicado. Y yo quiero repetir eso, porque el tema no es tan simple como se ve, señores, es con niños del espectro autista, es con los niños, los que somos padres, aquellos que somos padres, no ponemos los zapatos de esos padres. ¿Cómo es posible que una persona se presente como una persona que puede ayudar a sus hijos porque tiene la capacidad, porque se preparó cuando eso no es verdad? Y todo ha apuntado a que no es verdad, porque, porque vuelvo y repito, tuvo en bandeja de plata la oportunidad de mostrar que la periodista es una amarillista, que es una periodista que lo que le gusta es el morbo, que es una falsante. Tuvo la oportunidad, claro, si tenía la verdad, que en este caso, todo ha apuntado que no tiene la verdad. ¿Sabes qué es lo que ha pasado en este caso? Vamos a la Biblia otra vez, porque es que la palabra es muy clara. Lucas 18, 17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Proverbios 20, 17. El pan obtenido con engaño es dulce al principio, pero después llena la boca de gravilla. Oye eso. O sea, nosotros estamos ante una situación donde como medio cristiano tenemos que dar una respuesta. El mundo está esperando que los cristianos hablen sobre estas cosas. Con todo, esto no es personal contra la señora. Ni siquiera la conocemos. Pero no podemos apoyar y decir que una conducta tan obviamente no cristiana y que bíblicamente lo que muestra es de que una persona, una persona que se comporta así, ni siquiera es cristiana, aunque lo diga, aunque diga que es pastor, aunque diga lo que sea. O sea, nosotros como cristianos no podemos ahora venir y decir, así es una hermanita que tuvo una debilidad. Eso no es debilidad. Eso no es lucha contra el pecado. Vuelvo y repito. Luchar contra el pecado lo tenemos todos. Aquí todos luchamos contra el pecado. Todos cristianos luchan contra el pecado. Diariamente. No estamos diciendo que nosotros no tenemos pecado, porque la Biblia dice que somos mentirosos. Pero luchar contra el pecado es eso mismo, batallar con eso, que si hago algo que está mal, me voy a arrepentir y no lo voy a hacer o voy a luchar por no volverlo a hacer. Y si lo vuelvo a hacer, me voy a arrepentir de nuevo y Dios me irá dando la fuerza. Dios me irá dando la sabiduría para para que eso no para yo estar cada vez más alejado de esa práctica, de esa conducta, más que de una práctica, de una conducta pecaminosa. Porque el que es nacido de Dios, vuelvo y repito, no practica el pecado, pero aquí no. Aquí estamos hablando de un autoengaño. Aquí estamos hablando de que se asume algo. Aquí estamos hablando de que se vive de esa manera, asumiendo eso, haciéndolo de manera real, de manera voluntaria. Si yo soy esto, si yo tengo esto, pero no teniéndolo. Entonces, bíblicamente hablando, hermano, nosotros tenemos que ser bíblicos y esa falsa y ese falso amor. Como yo te decía, Francis, eso es un falso amor. Eso es pretender nosotros ser más justo que Dios. ¿Nosotros somos más justos que Dios? ¿Imposible? No. ¿Qué vemos en los apóstoles? Los apóstoles, en sus cartas, cuando había alguien que era un falso hermano, lo presentaban. Con esto estamos diciendo que ella no puede ser una persona que sirva al Señor. Claro que sí. Por esa señora hay que orar. Por esa familia hay que orar. Pero hay que orar para que ella se arrepienta. Para que ella busque de Dios. Para que ella se convierta y para que ella sea humilde y dé la cara ante una sociedad que está cuestionando. Lo primero que están cuestionando ahí es su cristiandad. Porque eso, lamentablemente, ese caso se está usando para atacar a la fe cristiana. Y eso no es de cristiano y la sociedad tiene que saberlo. Esa no es una conducta cristiana. Un pastor no se comporta así. Un verdadero cristiano no se comporta así. No se comporta de esa manera. Esa es la respuesta a la sociedad dominicana. Esa señora, bíblicamente hablando, da toda evidencia de que no es cristiana. Bíblicamente hablando. No porque yo me lo estoy inventando. A la luz de lo que ya presenté bíblicamente. Porque por eso hablamos con la palabra. Ahora, que puede serlo, claro que sí. Que puede ser una mujer que le sirva a Dios, claro. Pero tiene que arrepentirse. Y tiene que arrepentirse ante la sociedad. Tiene que arrepentirse ante unos padres. Que lamentablemente, al día de hoy, se han quedado con la mano en la cabeza. Porque el centro lo cerraron. Y esos niños, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Están fuera? Y los padres que tienen hijos con esta condición. No lo ponen en la mano de cualquiera, señores. Los niños, los niños son nuestros hijos, hermano. Son nuestro tesoro. A mí, en lo personal, este caso me duele. Me duele. ¿Por qué me duele? Porque me pongo en el zapato de esos padres. Caramba, qué gran abuso. Eso es un abuso de confianza. Eso es engañar. Eso es pecado. Y nosotros, como cristianos, tenemos que hablarlo así, hermano. Dejémonos de estar con ese falso amor, que no es amor. El amor está vinculado a la gracia de Dios, pero a la verdad de Dios. Entonces, mucha gente, que le están tirando a una hermana, que le están tirando. Hermano, enfóquese en mejor decir que esta persona necesita arrepentirse porque está mal. Y eso, aquí hemos querido tocar porque hemos querido ser justos. Han salido un sinnúmero de otras cosas que nosotros aquí no la vamos a hablar, ni Francis ni yo, porque nos hemos enfocado en aquellas cosas que dan evidencia de que la acusación es real. En cuanto la mentira de los títulos, o sea, la profesionalidad, la mentira de lo que tiene que ver con el funcionamiento del local, como si tuviera con un permiso cuando no lo tiene, y la falsedad, el abuso de confianza de mostrarse como una persona que sirve a Dios para atraer y que sirve a Dios y que tiene una actitud, que es una gran profesional, una gran eminencia para que los padres lleven a sus hijos a un servicio que no es gratis, sino a un servicio donde los padres tienen que pagar. Eso está mal y eso es pecado. Yo espero que las autoridades hayan, con todo el derecho de haber cerrado el centro, hayan hecho algo más, y es ir en socorro de sus padres y de sus niños, porque quedarían mal paradas en ese aspecto si abandonaran esas familias, porque el centro debe ser cerrado, sí, pero ¿y esos niños que están ahí? El gobierno tiene todos los recursos y las instituciones para ir en socorro de esa familia, no la puede soltar en el aire. Cerró y que cada quien se la busque, solo no. El gobierno está llamado a darle a esa familia respaldo porque esos tratamientos para esos niños deben seguir ahora en manos de profesionales certificados, pero no pueden quedarse en el aire. Eso es una parte que las autoridades deben hacer. Y ahora, para cerrar, yo quiero hacer uso de mi derecho a una crítica, y es a nuestras autoridades. Autoridades, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Autoridades, ¿hasta cuándo tiene que ser un periodista o una periodista la que tenga que usar sus propios recursos y medios para exponer a la luz cosas que son ustedes lo que tienen que hacer? Así es. Que una ayuda venga, sí, pero ustedes son las responsables. Y en gran parte son responsables de que estas cosas pasen. Porque no se supone que cada entidad del gobierno, del aparato público, tiene una cabeza que vela, vigila y regulariza todo lo que está bajo su mando para saber exactamente con qué trabajas y quiénes están trabajando. Por ejemplo, psicología. Usted tiene que saber en el país y en la institución que usted está manejando cuántos psicólogos certificados usted tiene. Usted tiene que hacer un censo a nivel nacional de todas aquellas instituciones que se dedican a ofrecer este servicio y saber exactamente si lo que están ahí es tan realmente legal en este servicio. O cualquiera puede abrir cualquier cosa por ahí a la luz del día y que todo el mundo la ve y tener años funcionarios y ustedes no se dan cuenta. ¿Hasta cuándo falsos maestros en las escuelas? Usurpando la posición de muchos profesionales que no tienen esas plazas. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Dónde está la vigilancia, la supervisión que como Estado debe dársele a eso? ¿Hasta cuándo más médicos falsos van a salir a jugar con la salud de la población dominicana? Cumplan su trabajo. Cumplan su responsabilidad. Dejen de estar que sea otra persona que tiene que hacer sus responsabilidades porque nosotros los ciudadanos necesitamos protección y es ustedes lo que están llamados a hacerlo. No podemos seguir con esto. De que sea una fuerza privada que venga a develar cosas que les toca a ustedes. Maestros falsos, ingenieros falsos, médicos falsos, títulos académicos que hasta políticos tienen cosas falsas aquí. ¿Y ustedes qué? Ustedes están velando. Y voy a cerrar con esto. A mí me tocó hacer un trámite de papeles, homologarlo y certificarlo en cancillería. Y yo pasé todas las luchas del mundo por irse los trámites. Y aún recibiendo la certificación, porque este país es miembro del convenio de la Haya, aún teniendo todos esos papeles, me la pusieron en China. Dificilísimo con todos los papeles, Julián, certificado y todo. No que esto, que lo otro. Sin embargo, cuán fácil es a muchas personas hacerse pasar por cosas y tener títulos así por así. Y ustedes no se dan cuenta. Yo creo que nosotros necesitamos una revisión como nación y de que se haga un censo a nivel nacional cada institución que le corresponde de ver cuántos profesionales tienen en sus respectivas áreas y cuáles están trabajando y visiten las instituciones, Julián, porque es otra cosa. Eso estaba funcionando como funcionan muchos consultorios por ahí a la luz de todo el mundo y ellos nunca se dan cuenta hasta que alguien viene. Claro, no era oculto. No es debajo de una alcantarilla que están funcionando. Es ahí, en calles, en sectores populosos y también de prestigio de este país y están ahí. Ellos no están ocultos. Ellos están a la luz de todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado? Que aquí se juega con lo ilegal porque nuestras autoridades no cumplen su papel como debieran. Eso es. Lamentablemente, pero la verdad ha de ser dicha. Eso es. Excelente comentario, Francis. Yo creo que ya sí hemos llegado, ¿verdad?, al final de nuestro programa. Así es. Nosotros, algunos de ustedes que sintonizaron, ¿verdad?, y que sintonizaron un poquito más tarde y vieron que por la radio, por el streaming de la página estuvimos fuera, pero gracias a Dios teníamos un problemita técnico. El programa, si no lo pudiste escuchar completo por esa situación, va a estar en un rato, va a estar ahí. Freyman García nos apoya en eso, en este equipo. Va a estar en el canal de YouTube. Así que si escuchaste una parte nada más porque otra estábamos fuera, te motivamos a que veas este programa en el canal de YouTube y hemos querido tocar esto con la seriedad que amerita sin dejar de nosotros decir la verdad, respetando al individuo, pero presentando la falsedad de las acciones y deseando en el Señor que esta persona que hemos tratado se arrepienta, pida perdón por sus pecados, pida perdón ante la sociedad y toma un rumbo diferente porque lamentablemente ha actuado muy mal. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, Insane, Radio Eternidad, en la cultura así que hay un Ooof